Hola, ¿cómo están amigos? Pues el día de hoy estamos con Alexia, ¿cómo está? Hola, muy bien, es mío que está aquí, pues contenta de estar contigo, yo decía, a ver, ya, que nos toque. Pero bueno, por fin. Una niña muy fit, como podrán ver. También con mucho trabajo. Estamos con Fabulosos 90. Estamos de gira, estamos planeando el segundo disco, estamos en grabaciones, estamos en estudio. De repente estamos haciendo shows. Vean esto, por favor. Y verse así. Ahí sí, pero sí, achú. Obviamente me cuido mucho a nivel de la alimentación. Traigo un programa metabólico, entonces te ayuda mucho, comes muy bien. Trato de hacer ejercicio, el que me guste, que ese es un gran tip. El típico que estás en las pesas, así, y dices, a la tercera sesión dices, ya. Yo hago, Paul, me gusta la yoga, meditación, estoy con mis hijos, tengo tres hijos. Entonces, ya con eso no existe la palabra aburrimiento en mi vida. Digo, pues esto, me traen bien chinga. ¿Y alimentación? Hay veces que hasta la gente dice, ¿qué? Bueno, desayuno seis claras de huevo. Un régimen totalmente basado en proteína, carbohidratos. Un jugo verde maravilloso, rico, con nopal. Te depura, te limpia. O sea, que de ahí corres al baño. Luego en la comida, un caldito de pollo, unas de verduras. Luego entre comidas, o sea, a lo mejor hasta un té con semillas. Y en la noche, verdura o algo de proteína. Pero siempre la gente cree que irse a dormir sin cenar es lo mejor. Y no. No te matas de hambre. No. Comes muy bien. ¿Cómo cada tres horas? Yo cada tres horas es de, ya tengo hambre. Y tú estás así de, ¿qué? Hoy estamos en un lugar muy divertido, Joni Chakti. No me sale nada, pero lo voy a intentar. Muy divertido, mujeres. Quítense el tabú del pole, del pole dance. Es una manera donde conectamos las mujeres con nuestra sensualidad, con nuestro físico, con nuestro espíritu, con nuestro todo. Bueno, a divertirse. Bueno, vamos a ver qué tal nos va. Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. Para los giros, tiene que ver con la pelvis, cómo se mueve la cadera. Entonces vamos a contraer, abrir, contraerlo, abajo, contraerlo, exhalo, ahí contraerlo y aprendo el piso clínico y exhalo. Las manos con la cadera, se levantan paro, se levantan paro, se levantan paro, se levantan paro. Las manos han echado los ojos, voy a la paso derecho y mi cadera va a salir. Yo voy a despedir de aquí, o eso. ¿Qué es eso? Yo voy a despedir de aquí, levantando las manos, arriba, sobre mis rodillas, sigo doblando más, 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 hasta se levantan los pies. Ahí está. Tierra rodillas, se levanta los pies. Ahora que es peor. Bien, ¿no? Desde el finalo. Y aquí, junta. Y de regreso. Cierrita primero, y no, no, no. Ajá. Perfecto. Ajá. Súper. Te vas a dar ya. Muy bien. Muy bien. Aquí estamos con la teacher. Joani, ¿cómo estás? Muy bien. Edna, muchas gracias por venir. Oye, platícame los beneficios de hacer pole dance. Es un entrenamiento muy completo, pero también es como en esta búsqueda de querer irnos para adentro, de conectar con nuestro cuerpo. Parte del baile, la parte del entrenamiento de trabajar con tu propio peso. Y además, tienes la oportunidad de crear un personaje que se atreve, que es sensual, que es femenino, que no podemos mostrarlo normalmente en el día a día afuera. Es bien divertido. Es que sí, te ayuda todo, te da seguridad. Y de repente la gente empieza a decirte, ¿qué estás haciendo? Pole. Ajá. No, 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 no de ahí voy poniendo sillita, luego de ahí caigo aquí, enfrente, y de ahí mi cadernazo las manos hacia acá, bajo, perro, y me voy, doy un paso, y de aquí sale mi coales, y ya me levanto aquí Nalo, fingerbell, sillita, caigo atrás de mi pole, cadena, bajo, perro, subo, mano derecha arriba capazo derecho, y coala Pues bueno, ya hicimos algunos ejercicios, ¿cómo los podemos llamar? Hicimos el coala, el tinkerbell, hicimos la sillita, muy bien, más o menos, más o menos, no, bueno, tú perfecta No, pues es lo que tengo que regresar ya otra vez a darle con todo, dar como el esfuerzo un poquito de darme, aunque sea una hora al día ¿En dónde te pueden encontrar? Estamos en la Condesa, en Amsterdam 171 interior B La página es poldance.com.mx, por si quieren checar la dirección, fotitos, precios, paquetes, etc. Y también si quieren llamar al 5211 4438 que reserven su clase intro Una promoción para la gente que nos vea en el programa con Edna, que vieron nuestro programa, que nos vieron anunciados ahí Y les hacemos un descuento para invitarlas a venir, intro gratis Y bueno, también necesitan traer ropa especial, si no aquí la venden obviamente, ya venía en pants completos Pero, ¿qué se necesita traer? Como que las chavas, la primera clase vengan como si fueran al yoga Conforme van avanzando en el pole Se van desvistiendo Te vas... Te vas usando ropa ¿Casual? ¿Casual? No, empieza a suceder una transformación muy, muy interesante La verdad te percibes de manera diferente, entonces el que vengas, por ejemplo, Lore, trae como su arnés Y trae su faldita, y trae como cositas en las que sí te hace la diferencia El que tú bailes con cosas que te sientas súper cómoda, que te sientas femenina, que te sientas sensual Se la van quitando Oigan, pues bueno, la verdad es que me la pasé impresionante el día de hoy, ahora sí ya vamos a venir Te prometemos que vamos a venir seguido Reserven su intro, dense la oportunidad, vengan con una amiga o vengan solas Es hoy, no hay lunes, no hay año nuevo Cuando uno quiere hacer el cambio, el cambio llega en ese momento Lo importante es que se sientan bien, se sientan sanos y que hagan lo que más les guste Muchísimas gracias por estar aquí conmigo Y pues bueno, nosotros nos vemos la próxima semana, muchas gracias Adiós Adiós